185 indígenas de 12 distritos de la región brunca participaron durante los últimos seis meses en un proceso de capacitación técnica, impulsado por el Instituto Mixto de Ayuda Social, con el que la institución busca promover el emprendedurismo y acompañarlos en el desarrollo de sus proyectos productivos, individuales o comunales. Las personas beneficiarias provenientes de los territorios indígenas de Chinaquichá, Boruca, Ujarrás, Térraba, Salitre, Cabagra, Cotobrús, Altos de San Antonio, Conteburica, Altos de Laguna de Osa, Abrojo, Montezuma y Reycurré. Adquirieron conocimientos y habilidades que les permitirán fortalecer sus negocios, sus familias y sus comunidades. Como persona he aprendido mucho y pienso exponer o seguir trabajando en lo que he aprendido. Aparte de lo que ya tengo, mi meta es cada día agrandar para tener mi propio alimento personal más que todo y también para la familia. Agradezco a las instituciones que nos han ayudado y nos ha dado este taller y especialmente a Katy también como proyectado con el IMAS y las personas, los funcionarios que nos han tomado en cuenta como para hacer la selección. Y gracias más que todo también a Dios porque ese es el motor de cada cosa que hacemos. Culminando hoy el taller, Katy, IMAS y Pueblo Indígena de Boruca nos sentimos muy agradecidos de antemano reiterarles de que lo que se hizo o se proyectó para nosotros ha sido de mucha, mucha, mucha importancia a nivel personal y a nivel de comunidad. Creemos que este esfuerzo por parte de ambas organizaciones, pues nos ayudará a implementar muchas cosas buenas para nuestras futuras generaciones. Este proceso fue financiado por el IMAS con una inversión social de aproximadamente 83 millones de colones y contó con el acompañamiento de la Unidad de Desarrollo de Agronegocios del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. El programa de capacitación del IMAS es un subsidio no reembolsable que permite apoyar personas que requieren formación técnica y microempresarial. El subsidio que se les da a los beneficiarios cubre la compra de material didáctico, alimentación y otros gastos necesarios para recibir la capacitación. Y espero pues que nos siga dando este apoyo más que todo en el territorio. Pues de mi parte pues hoy pues que hemos clausurado este y estoy muy contento y ojalá que pues como comunidad que ojalá que nos visite un proyecto el día de mañana para que ustedes vean que realmente sí se está avanzando. Entonces de mi parte. De enero a septiembre de 2018, el IMAS atendió a 4.628 familias indígenas, lo que representó una inversión superior a los 1.349 millones de colones. Esto como parte de la asignación de la oferta de servicios total de la institución, entre los que destacan avancemos, atención a familias, procesos formativos y capacitación.